Vamos a probar los machetitos, acá Súper, súper delicioso Hola amigos, buenos días Sabadito Y ahora vamos a tener un garage sale O sea, venta de cosas Acompáñenos el resto del día Vamos a ver cómo nos va Es la primera vez que hacemos esto, así que Let's go Ahorita me voy a dirigir a poner Todos estos tipos de signs en las calles Para que puedan llegar las personas Pues la idea de este garage Para los que no están aquí en Estados Unidos Es que vendas lo que ya no necesitas A un muy buen precio Sacas algo de ganancia De lo que ya no necesitas Estoy pensando en poner uno ahí Uno para allá Y otro para allá Sí, definitivamente vamos a A aprender algo Diferente Vamos a poner una flechita al sign Porque Para que la gente se acuerde de dirigir Viendo hacia dónde va La verdad que sí me da un poquito de pena Todavía poner esto Pero pues Con la pena que ganamos Verdad que nada Así que Vámonos Esperemos que ese no se vaya a caer Primero Pues esto Pues la verdad que uno a veces no hace las cosas por el que dirán Pero pues Que te valgan madres Lo que la gente piense Estamos poniendo estas flechitas Obviamente Para que la gente Se dé una idea A dónde Más o menos Está Para dirigirla Número 2 Puesto Como les estaba diciendo Hace unos minutitos atrás En el momento en que nosotros Empezamos a vivir la vida Y dejamos de pensar Lo que la gente opinará O hablará de uno Es cuando en realidad Empezamos a vivir nuestra propia vida A veces las personas se la pasan Chimurreando de los demás Criticando a los demás Y se olvidan de vivir Su propia vida Por estar fijándose en la de los demás Entonces te invito a ti Tú que me estás mirando Que empecemos a vivir más nuestra propia vida Que dejemos Que la gente viva su vida A su manera Y que nos dediquemos A hacernos felices A nosotros mismos Tenemos el tercero puesto Ahora vamos por el último Listo El cuarto está puesto Ya vamos en proceso Tenemos calzado De todos los colores ¿Tú también quieres ayudarnos? Ah pues vete Vete, vete Vamos Te vamos a hacer famoso en YouTube Este es el perrito de los vecinos Estos días han sido muy, muy, muy Fuera De nuestra zona de confort Haciendo cosas que no estamos acostumbrados a hacer Y se siente bien Se siente bien Se siente bien La de Goku Chequense nada más a Goku Vestido del Barcelona Que chulada Y como solo lo que no se intenta Es lo que no se da cuenta uno Si funciona o no Así que estamos intentándolo Y vamos a ver que sucede todo esto No, si aquí estamos con todo Chequense nada más esto No se imaginan lo delicioso que huele esto Los machetes y los guaraches Estos son los guaraches y estos son los machetes Son de pajita ¿verdad? Acá tenemos las rositas para que puedan acompañar La cebollita El cilantro La molacha Y las rositas súper deliciosas Es un crack en el arte polinario Claro Vamos a probar los machetitos Acá Super, super delicioso Lo recomiendo Al mil Vas a probarte el guarache Bueno, ahora vamos a probar estos Que son unos guaraches Nunca los he probado Vamos a experimentar Estos deliciosos alimentos Nada nutritivos Pero muy sabrosos ¿Estás bien? No, si definitivamente Todo esto estaba de maravilla Me está yendo muy bien Gracias a Dios A veces tienes que arriesgarte A hacer cosas que nunca has hecho Para poder obtener resultados diferentes Y recuerda que lo único malo es Lo que nunca se intenta Recuerda eso Bueno amigos Ya El día de hoy fue todo un éxito Tuvimos un éxito total en el garaje Gracias a Dios Se logró La meta que buscamos Y muchas cosas más Así que gracias por habernos visto Gracias por habernos acompañado Y no olvides suscribirte Si te gustó el video Deja tu like Deja tu comentario Si alguna vez has hecho un garaje Y que experiencia has tenido en él Algún tipo de ventas O cosas así Comparte Tu opinión aquí En la cajita Y me gustaría que Que consideres suscribirte En este video Que apenas estamos creando Y ser parte de esta familia Que apenas Apenas está creciendo Así que nos vemos pronto Gusto verte Gusto saludarte Y Dios te bendiga Let's go Vamos a darle ¡Suscríbete!